Sí, ya iniciamos el 10 de abril y ya estamos en el proceso de adaptación. Ya los niños se están adaptando, gracias a Dios, y estamos ahí trabajando con toda la voluntad. Tenemos en espera, a ver si se acostumbran o no, y ese cupo queda vacío y lo metemos a los que están en espera. En eso estamos trabajando. Los que han quedado fuera pueden tener paciencia, quizás alguien deje el cupo y ahí se lo va incorporando a los que están en espera. Los de seis meses hasta cuatro años, pero los que no pueden acceder a pre-kínder, hasta esa edad ya los que no reciben el sistema lo tenemos aquí a los niños. Les cuento que está resultando bien porque el año pasado hemos tenido casi como tres semanas que no se adaptaban unos que otros, pero ahora ya la mayoría se está adaptando y eso que el 10% creo no, pero ya, ya va de ida. El personal está preparado porque he visto que tienen mucho amor, mucha paciencia y ahí estamos también trabajando con ellos, siempre inspeccionando, viendo cómo están trabajando y lo están haciendo bien, gracias a Dios. A las siete y media entran y en el proceso de la mañana están con actividades de motricidad fina, gruesa, y luego la merienda, el almuerzo y ya a tres y media salen los niños y ya los recogen pues sanitos, limpios. Lo que es necesario, ¿no? El papel higiénico, toallitas húmedas, cepillo dental, jaboncillo, champú, toallas y su ropita de cambio. Resulta porque los niños salen ya aprendiendo algunos las vocales que están en la edad de tres años a cuatro, ¿no? Ellos salen aprendiendo las vocales, los números, la figura geométrica, también las estimulaciones, los de dos años, algunos saludando, hablando con sus gestos bonitos, ¿no? Que se aprende aquí también a no echar la basura al piso, ellos van al basurero, a limpiar todo, que la mesita esté limpia, que no se suban a la mesa, quizás a veces tienen malos hábitos, igual se los habituan a lo que tiene que ser y aprender cosas buenas, ¿no? Complementamos lo que en casa también aprenden, yo sé que los papás también les enseñan, quizás con el poco tiempo que tienen, a veces, ¿no? Los papás no damos mucho tiempo a los niños, pero ya aquí también complementamos lo que en casa enseñan los papás. Que estén en buenas manos y que confíen nomás y que estamos trabajando arduamente con ellos.